Y vino al mundo esa hermosa criatura, fruto del amor de José y Sandra. Fui la luna llena y de perfil contigo dentro, jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles, pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos, te veía tan alto es más, en la cima del mundo, yo te esperaba. Su segunda princesita, quien llegó para llenarlo de felicidad y alegría, su hermanita, mamá y papá, se sienten orgullosos, también sus abuelos, tíos, tías y de quienes le roban una tierna sonrisa y el hechizo de su tierno mirar. Llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto, sueños en color, restaba sin parar, días al calendario, solo tú me podías curar, el mono de escenario. Gracias Dios Todopoderoso, por tan hermoso regalo. La voz se me hincha en polifonía, Dios las bendiga, siempre por siempre, lindas, hermosas princesas. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada, y el timbre de tu voz, muerta de miedo, le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Orgullo nuestro, nos llenan de felicidad y nos colman de alegría. Yo te esperaba, y el espejo nos miraba mientras ya te amaba. ¡Gracias! Muy bien, muy bien.